De haber sabido que ese tipo era un vividor Que nada más estaba jugando conmigo Híjole güera, pues la verdad Ni sabemos qué decir en estos momentos Luego la vida es de traicionero Pero es que a mí la vida me ha tratado muy mal Muy mal No se ponga así, Reni No dice usted misma en sus canciones que Siempre vendrán tiempos más chidos Siempre vendrán tiempos mejores Bien que me acuerdo de esa rola Porque siempre me da muchos ánimos, de verdad O sea que ustedes dos también me están traicionando Pero cuántas veces te voy a decir Que yo no quiero la ruta con Lalo Pues por más que me lo repitas No te voy a creer, ¿eh? Porque yo sé que mi güero te gusta Y más ahora que ustedes dos andan juntos Juntos del tingo al tango Mira, Lalo me ha ayudado muchísimo Y es más Sin él yo no sé qué hubiera hecho Pero eso no quiere decir que yo lo ame, Jessica ¿Por qué no puedes entenderlo? ¿Por qué no tratamos, no sé, de ser amigas De llevar bien, de llevarnos bien? Yo nunca me voy a poder Llevar bien contigo Porque me caes gorda ¿Pero por qué? Pues porque le gustas a mi Lalo Pero yo no tengo la culpa Clarín, este Simón Tú te la has pasado coqueteándole todo el tiempo Pero tú crees que yo estando como estoy Le puedo coquetear a alguien Por Dios, Jessica Con más razón, fíjate Estás estando como estás Porque... Mira, no lo repitas, Jessica Porque no lo voy a permitir ¿Ah, sí? ¿Qué me vas a hacer? Mira, tienes que saber una cosa Yo me voy a encargar De hacerte la vida miserable Hasta que dejes en paz a Lalo Mira, la vida miserable No, que es que ya estoy sufriendo suficiente Pues seguramente si estás sufriendo Es porque estás pagando alguna culpa Que tienes por ahí ¿Qué culpa, Jessita? Por favor Ay, pues eso sí ¿Quién sabe, manita, eh? Pero de mi cuenta Corre que seas más infeliz todavía ¿Qué pasó? Doña Cleofa se murió ¿Entonces qué? Espérense Yo tengo una idea ¿Qué? ¡Pasen, pasen todos ustedes a ver! Buenos días La verdad ya no estoy muy segura De querer cantar Lalo Anímate, anímate, Reni Acuérdate que todo esto Es por una buena causa El entierro de doña Cleofa Ay, Reni No sabes cómo te agradecemos Todos los besos Si no sé este detalle Doña Cleofa será muy querida Para nosotros A ver, ¿está bien la pastilla? Checa Sí, está bien Sí, está bien Es que Pues entiéndanme Desde que estoy así Pues hace mucho tiempo Que yo no canto Y yo no sé Cómo va a reaccionar la gente Estoy nerviosa Ánimo, profe Vamos, Reni Es la hora de entrar a Isabel Mucha suerte, Reni Es... ¡Rení! 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 ¿Verdad? No, 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 no Yo siempre voy a estar ¡Cállela la neta! La amora no puede caminar ¡Vamos, dale, vamos! ¡Rení! ¡Tú puedes, Rení! ¡Tú puedes! Desde muy pequeñita Conocí la soledad Sientí mucho miedo En medio de la oscuridad Comprendí que la vida No era fácil para mí Que tendría que luchar Si es que quería ser feliz Y pensé Algún día lo lograré Siempre Tiempo mejores Caminé mil caminos Fui buscando el amor Lo encontré en una playa Y solamente me dejó Una astilla clavada Justo aquí en mi corazón Y uno que otro fantasma Dentro de mi habitación Y pensé Algún día lo encontraré Siempre vendrán Siempre vendrán Tiempos mejores Conocí cien países Siempre me gustó viajar Gente muy diferente Muchas formas de pensar Pero la pobre gente Pero la pobre gente La que siempre sufre y da Esa no era distinta En todas partes Será igual Y pensé Y pensé Solamente les diré Prevendrán Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores Escuchaba noticias Hoy en la televisión Muertos y malheridos Desde Irlanda Hasta Ecuador Caras distorsionadas Caras distorsionadas Por el hambre Y la ansiedad Fueron ríos de sangre Lo que pude imaginar Siempre vendrán Tiempos mejores Vivo con la esperanza De mirar un cielo azul De dejar en los niños Aunque sea un rayo de luz Siempre vendrán Tiempos mejores Siempre vendrán Tiempos mejores ¿Cuánto cuento? ¡Renny! ¡Muchas gracias! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Renny, dame la guitarra! ¿A dónde vas? ¡Muchas gracias! ¡No, Renny! ¡No! 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 ¡No digas no! No digas que no recuerdas No, no digas que no No, 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 no No, 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 no No digas no No que no No, no Porque eso Si me rompe Por así desde el pasado fuera Que es todo lo que soy Y si no lo logramos No logramos No culpes a el amor Pues ese lo inventamos Volando tú y yo No, 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 no No digas no No digas que no recuerdas No, no digas que no Porque eso Si me rompe El corazón No voy a volver a contar nunca en mi vida No te diste cuenta como me veía la gente No te diste cuenta que les daba lástima Lástima, Lalo Ay, por favor, Remy No es cierto Ya no pienses en eso Bueno, ¿y en qué otra cosa quieres que piense? Mi vida entera se vino abajo Sigues teniendo tu voz, Remy Tu maravillosa voz Mi vida Mi vida era el escenario, Lalo El movimiento Ahora no soy nada Soy un bicho raro que todo mundo ve con curiosidad Pero con miedo No, eres mucho, Remy Mucho Eres una mujer llena de vida De esperanza De lucha ¿Y no te das cuenta? Que ni siquiera puedo ser mujer No te preocupes, Remy No importa que hayas llegado tarde Te prometo que no va a volver a ocurrir, ¿eh? Estoy lista para trabajar Buenas tardes Ay, señora Fernández de Castro, ¿cómo estás? Bien ¿Puedo la atienda a la señora? Ay, claro que sí Pásale para acá, mamacita Vente para acá Veme para acá Tú vas a empezar con la señora Sí, está bien Mira, ven Me la vas a preparar Le lavas el cabello con shampoo y con enjuague Ah, y que el agua esté tibiecita, por favor, ¿eh? Está bien A ver Permítame, señora Ay, pero... No se preocupe, no se preocupe Este... Todo va a salir A ver ¿Está bien la temperatura, señor? Sí, sí Ok Ay, ojalá que se le salga una rueda a la silla Ay, permítame tantito porque... Ay, señora Ay, señora, discúlpeme Ay, señora, discúlpeme Ay, señora, no fue mi intención Discúlpeme, por favor Discúlpeme, señora, por favor Ay, señor ¡Saca a la señora! Ay, sí Ay, es que me siento tan apenada Discúlpeme No te preocupes ¿Por qué no vas por el tinte rojizo claro que le vamos a poner a la señora? ¿Qué sí? Al fondo, a la derecha Es que, mira, yo quisiera... No te preocupes, mamacita Yo la sigo preparando ¡Órale, vámonos! Y ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Te juro que no te voy a fallar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me digas, doctor? ¿Por qué? No puedo alcanzar el tinte ¡Hola, hermanita! No puede ser Estás peinada y vestida igual que yo ¡Estás loca, Sandra! ¡Necesitas un psiquiatra! La que se va a volver loca vas a ser tú Cuando veas desde tu silla de ruedas Que yo tomo tu lugar en el medio artístico Pobre Sandra A pesar de todo me das lástima ¡Lástima das tú con tu invalidez! Eres una paralítica, Renata ¡Nunca te vas a poder levantar de esa silla de ruedas! ¡Mira, lárgate! ¡Déjame en paz, Sandra! ¡Ya me arruinaste la vida! Estoy paralítica gracias a ti, ¿o no? ¿Por qué se cuenta de que Freddy quería matar a Chayanne Y yo caí sin querer en la trampa? ¡No me lo trago! Tú y Santiago querían deshacerse de mí ¡Vaya, qué inteligente te estás volviendo! ¡Claro, como estás invalida, pues no tienes otra que pasártela pensando! ¡Mira, lárgate! ¡Vete ya! ¡Yo no quiero volverte a ver nunca más! ¡Pues te aguantas! Porque he decidido que de hoy en adelante Me voy a arreglar en este salón de belleza Es más, ahora mismo me quiero cambiar de peinado Suelto y lacio como lo traes tú ¡Vamos, atiéndeme! ¡Nunca! ¡No, no, no, no! ¡Claro que la vas a atender, Remy! ¡Para eso estás! ¡Ay, señorita Sandra! ¡Será un gusto atenderla! ¡Siéntese, por favor! ¡Siéntese, por favor! ¡Rita! ¡Ven! ¡Mira, aquí la señorita va a ser nuestra clienta! ¡Bienvenida! Estamos para servirle Y no se va a arrepentir Tenemos a los mejores estilistas A Poli Aurelio Y fíjese que además tenemos trabajando aquí a alguien que fue muy famosa La cantante Remy Pero la pobrecita cayó en desgracia Y dicen que no volverá a caminar Por eso está trabajando aquí de ayudante Ay, pues nada me gustaría más que la propia Remy me atendiera ¡Nunca! ¡Yo no voy a atender a esta que me odia! ¡Y que es la culpable que yo esté inválida! Pues si no me atiende esta, no regreso a este salón Claro que Remy le va a atender señorita Si no pierde su trabajo ¡Ay! Y miren que está bien difícil conseguir trabajo estando inválida Pues hagan lo que quieran ¡Yo no atiendo a Sandra! ¿A dónde vas? ¡Alto ahí! Tú Remy vas a hacer lo que yo te ordeno O te juro que te corro Si te vas ahora, te vas para siempre ¡Óyeme! ¡No hay necesidad de amenaza Rita! ¡Ay! ¡Ahí va el convenenciero con su amiguita Remy! ¡No soy convenenciero! ¡Soy humano! Yo sé que es difícil mamacita, pero aguanta tantito Ya va a llegar el momento en que te toque a te hacerles la vida de Cuadrito a esos tres Es que no te das cuenta Paul Sandra no se conforma con haberme arruinado la vida Ahora quiere arrebatarme lo único que yo tengo Mi orgullo, mi dignidad No quiero arrebatarme ante ella, no quiero Lo sé, lo sé, lo sé Pero por el momento no hay de otra Además No le des el gusto de que te vea sufrir ¡Aquiéndela con una sonrisa en la boca! Pero tú y yo le vamos a amargar la visita en este salón Vas a ver cómo se la va a amargar Eso a ti sí está mejor A ver, comas un chiquito, comas un chiquito Que no te vea así, la horrible de tu hermana, por favor, mamacita Pues tienes razón No le voy a dar el gusto ¡Bueno, me van a atender o no! ¡Claro que sí! Reni empieza a preparar a la señorita Sandra ¡Enseguida! Bueno, ¿y qué se va a hacer la sangroncita? La señorita, ¿eh? Bueno, pues yo... Bien, 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 no se pongan nerviosas, señorita, ¿eh? ¿Quiere peinarte? ¿Pintarse la zona? ¿O quiere que le hagamos algún look en especial? Quiero que me pongan el pelo lacio, las puntas hacia adentro y fleco ¡Ah! Otro peinado con pisar a la reña Se la vemos con mucho gusto, ¿eh? Pero de una vez me advierto Yo por más que se quiera En los salones de belleza no podemos darle a las mientas Pues personalidad, ¿verdad? ¡Caresma! ¿Ah? Mira, señorita, con eso se nace, ¿eh? ¿Pasamos a que le moja el cabellito? Ándale, ándale, borita Por mucho que insistas en molestarme Ya verás que muy pronto yo voy a tomar tu lugar Voy a ser la mejor Ya nadie se acordará de ti, Renata La gran Reni ya no existe Mira, no me vas a enterar tan fácilmente, Sandra Voy a superar esto Voy a volver a ser quien era Y tú Vas a pagar muy caro lo que me estás haciendo ¡Uy, qué miedo! ¿Qué puede hacerme una inválida como tú? Mira, estoy inválida gracias a ti ¡Ay, pobrecito! Hubiera sido mejor que te murieras ¿Todo bien? Sí, gracias Solo que deberían de decirle a Reni Que tratara con más delicadeza el cabello de las clientas Es muy brusca Es que está prendiendo Le suplico que le tenga paciencia Con permiso Mira, no voy a volver a atenderte Eso lo vamos a ver Además acuérdate que cualquier cosa que me hagas La va a pagar tu nana en carnita La va a pagar tu nana en carnita